La semana pasada, la OCDE dio a conocer el resultado de un estudio que vamos a comentar con ustedes el día de hoy. Es un estudio que deja muy mal parado a México en la escena mundial. Es el informe presentado por la OCDE junto con el Instituto Mexicano de la Competitividad, el INCO, el cual se llama Políticas Prioritarias para Fomentar las Habilidades y Conocimientos de los Mexicanos para la Productividad y la Innovación. En este informe se dio a conocer un dato que suena alarmante, o por lo menos así debería de serlo, y ser tomado en cuenta por todos los involucrados que tienen que ver en la educación y en las áreas productivas en el país. Y es que el tener un título universitario, pues no disminuye necesariamente las cifras de desempleo. Es decir, con un título y todo, pues no te contratan. Algo muy contrario a lo que ocurre en otros países que pertenecen a la OCDE, donde tener un título, pues sí significa que puedas tener un empleo. Pero en nuestro país, cada año vemos a miles de jóvenes en las calles protestando porque no lograron ingresar al Instituto Politécnico Nacional o a la UNAM, que son las principales instituciones en el país y a las que muchos aspiran a acceder, a ingresar. Según, pues los que dirigen las instituciones, nos dicen que hay más instituciones para estudiar y es cierto, está la Universidad Tecnológica, las estatales, las politécnicas, pero aunque exista, pues esta amplia y diversa oferta para estudiar, aún así hay cientos de jóvenes en este país que, pues no terminan la educación y su nivel de educación solo termina en preparatoria por diversas causas. Muchos de ellos no continúan con sus estudios. ¿Y qué ocurre con los que sí lograron terminar la universidad? ¿Con los que egresaron del tecnológico? ¿Con todos los que egresan? ¿Hay garantía de que al terminar sus estudios obtengan un empleo? No, no hay garantía. No hay garantía de que al terminar sus estudios puedan tener un empleo. ¿Por qué? Porque en primer lugar hay muy poca oferta laboral. En segundo lugar, porque los empleadores, pues no encuentran en los egresados exactamente lo que buscan, es decir, lo que aprendieron los jóvenes en la universidad no es lo que está demandando en esos momentos el mercado. Y esto lleva a que las empresas, pues den pocas oportunidades de empleo mal pagados y además de que no capaciten. Y esto ahonda en la competitividad de las empresas y por lo tanto en la competitividad como país. Y es entonces que ¿cuál es el futuro para esos jóvenes que no terminaron de estudiar y cuál es el futuro para los que sí terminaron? Pues el futuro es un futuro sin empleo. Si los jóvenes de bachillerato no continúan con sus estudios y si los que acabaron una carrera no tienen trabajo, entonces ¿dónde van a terminar muchos de ellos? Algunos seguramente iniciarán un negocio propio, van a lanzar una idea, se volverán emprendedores. Con seguridad algunos van a tener mucho éxito, otros van a quedarse en la economía informal y otros más pasarán a ser parte de esa gran estadística de los ninis de los que ni estudian ni trabajan. Y es así como vamos a lograr transformarnos en una economía del conocimiento. Y es así como vamos a poder transformarnos en un país innovador. Que la innovación sea generadora de recursos económicos necesarios para tener mejores empleos pagados. La OCDE también menciona que la baja inversión en ciencia y tecnología, no solo del gobierno, también de las empresas, es un indicador muy importante para la competitividad. En este espacio, ya en varias ocasiones, en repetidas ocasiones en alcanzando el conocimiento, hemos hablado con funcionarios, con científicos, con empresarios, con inversionistas, como pues no se invierte en la innovación. Hay muy pocas empresas que inviertan en la innovación en el país. Se ha establecido por ley el 1% para la ciencia y la tecnología. Sin embargo, esta ley sigue sin cumplirse desde ya varios años. En su reporte, la OCDE también hace algunas recomendaciones para México. La principal de ella es redoblar los esfuerzos para concretar la reforma educativa. Una reforma que se logró con el consenso de las fuerzas políticas, pero que luego de varios meses aún no se ha podido concretar. Apenas está dando visos de lo que sería su columna vertebral, la evaluación, esta que ha provocado diversos jaloneos entre la CENTE y el gobierno federal y que apenas va a comenzar a funcionar los procesos de evaluación los próximos meses. Y bueno, necesariamente veremos aquí si funciona o no, aunque sabemos que los procesos de evaluación no son los métodos siempre más acertados para medir el conocimiento. Desde un principio la CENTE pues ha dicho que no aceptará estos procesos de evaluación y ya adelantó que el primero de junio pues los maestros se irán a paro principalmente en cuatro estados, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Qué raro, los estados con mayor pobreza en el país y que siguen el círculo vicioso de la pobreza, la pobreza y la pobreza y en donde hay el mayor atraso posible. Justamente ahí habrá paro porque la CENTE no acepta pues a la reforma educativa. La CENTE está exigiendo lo suyo, tanto la cancelación de la reforma educativa como los métodos de evaluación. Estos estados del país no son todo, hay otros estados del país en donde las cosas funcionan mejor como es el caso de Querétaro, un estado que alberga pues una gran cantidad de empresas relacionadas con el sector aeronáutico y automotriz y qué decir de estados como de Nuevo León y de otros estados en donde se están instalando las armadoras de empresas extranjeras, muchas de ellas en el sector de la maquila, porque para ellas pues es más barato producir en México ya que en China y si el mayor consumidor de estos productos es Estados Unidos, pues México se convierte en un país geoestratégico primordial. Somos el trampolín para estas empresas que bueno lo único que quieren es desplazar sus productos a Estados Unidos y México pues les queda de maravilla. Estas empresas pues van a pagar muy bajos salarios y bueno pues no van a darles a las personas una mejor calidad de vida y en muy pocos casos van a hacer transferencia de tecnología. Otra cuota por cumplir y que marca la OCDE es el asunto de las mujeres, no tenemos equidad laboral. ¿Cuántas mujeres comandan empresas? ¿Cuántas mujeres comandan instituciones? Según los datos del Foro Económico Mundial, México entró en el proceso de reducir la brecha de género desde el 2012, pero según el Global Gender Cap, México está en el lugar número 80. Es decir, estamos muy lejos de cumplir con la cuota para que las mujeres en cuanto a género pues puedan ayudar a esta mayor competitividad en el país. Y de nuevo nos surge la pregunta, ¿es así como queremos una sociedad del conocimiento? ¿Es así como queremos alcanzar un país competitivo con innovación? ¿Es así como queremos alcanzar una mejor sociedad con una reforma educativa que no se ha terminado? ¿Con una cuota de género que no se cumple? ¿Con sindicatos y fuerzas disidentes que todo el día están manifestándose y están en contra de una reforma educativa que no concluye? ¿Con una comunidad magisterial inconforme por esa reforma educativa que no incluyó a todos? ¿Con los contenidos de texto tan rasurados que no hace que nuestros niños piensen? Soy Berta Alicia Galindo y no se les olvide que pueden entrar en contacto con nosotros en arroba bertaliciag, arroba alcanzando hoy y en alcanzando el conocimiento en nuestra fanpage de Facebook.